Yo hablo de la práctica de las declaraciones y de la política del Partido Socialista Obrero Español. Yo he afirmado que están en la misma frontera o orilla del río pero no son lo mismo y voy a entrar a contestarle. Lo que está pasando en Francia es dramático, lo que está pasando en Gran Bretaña donde se habla de los ferrocarriles, pero lo que se está haciendo aquí, me acabo de enterar de que han salido ya a la venta acciones de Endesa, una empresa del Estado productora de electricidad que ha tenido beneficios de 47.000 millones de pesetas. El otro día privatizaron Aldeasa, que es la empresa que tiene estas tiendas de los aeropuertos exentas de impuestos, que tuvo beneficios de 3.847 millones de pesetas, me he acordado. La Corporación Argentaria, como digo en los mítines, esas señoritas vestidas de amarillo, tan alegres, es un banco del Estado, se está privatizando. Y en la cola aparece Repsol Transmediterránea Tabacalera Telefónica. Y aquí la curiosidad, se están privatizando, poco, quería empezar el proceso, precisamente las empresas que producen beneficios, no las que tienen pérdidas. Y además es lógico que el capital privado va a comprar una empresa del Estado que tenga pérdidas. Luego, en el Partido Socialista se ha apuntado el proceso. Pero el hombre responsable máximo es don Felipe González, pero el cerebro, don Carlos Solchaga, le voy a contar unas declaraciones de hace año y medio. Yo leo a don Carlos Solchaga y don Felipe González y además los leo y los reflexiono. ¿Por qué hay que leer a los demás? Dijo, el Estado del futuro será un Estado que tenga tres competencias en exclusiva. La política exterior, es decir, la diplomacia y el ejército. El orden público, o si quieren ustedes, la seguridad del Estado, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los tribunales. El resto irá en un creciente proceso de ir desapareciendo. Pero no es que don Carlos Solchaga, como digo tantas veces, sea un malvado, no, no, no. Es que él tiene una concepción que cree que a través de la competitividad que el Estado vaya desapareciendo en este sentido, vamos a llegar a un nivel de empleo. No es cierto. Luego, el Partido Popular es mucho más exigente. El señor Arnada ha dicho que privatizaría la segunda cadena de televisión. Pero es que la política que estamos viendo en el PSOE es que ha iniciado ese camino, sin llegar quizás todavía, todavía, a la brutalidad de lo que están haciendo en Francia. Pero le diré algo más y termino. Yendo en avión de Barcelona a Mallorca, el periódico de Cataluña, don Felipe González, en una entrevista, que yo leo, hay que cambiar aspectos de la negociación colectiva. Y automáticamente me vino a la cabeza unas declaraciones de don José María Cuevas, cuando, desde la visión que él tiene, legítima, planteaba que había que acabar con los convenios colectivos. Luego, ¿qué ocurre? Que lo que en unos es apuesta decidida rotunda, en otros los gobernantes, comienza a ser, ya es, una derivación tremenda, una escoración que parece ser que no hay quien la pare.